¿Pensabas que era perfecto? Para nada me da orgullo lo que hice. Te cuento más. Cuando era más joven, en mi casa había mucha escasez económica. Y aún sabiendo la situación, le robaba a mis padres. También muchas veces he juzgado a personas que no conozco. Otras veces he sido egoísta y algunas otras mentí. Antes de conocer a mi esposa, me llegué a meter con prostitutas. Te vuelvo a repetir, para nada me da orgullo decirte esto. Es cierto, muchas veces me he equivocado en mi vida. Igual o más que tú. Y aquí lo importante es no quedarse tirado. La realidad es que tenemos que voltear al cielo, pedir perdón y ayuda a Dios para no volver a caer. Jesús no vino al mundo por gente que no se equivoca. Precisamente vino al mundo por gente como tú y como yo, imperfectos. Buscando ser transformados por el único perfecto que es Él. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!